¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast, más de podcasteando, porque mielando se entiende la gente. Estamos aquí con otra invitada de lujo, así de bien. Ya estamos en otro nivel ya, como dicen por ahí, tenemos a Sarita Ñusta, como dice su usuario, pero no sabemos qué, el apellido es Ñusta, otro pide. Sarita, bienvenida a nuestro humilde y pequeño podcast. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Muchas gracias de estar aquí y agradecida contigo por tomarme cuenta. Ahora, ¿quién es la persona que está detrás de, que ustedes no tienen? Es una persona muy tímida, que está súper nerviosa, pero chuta, detrás de que ustedes no tienen que, es un invento de Henry Company. Sí, es una persona que tiene temor de las cámaras y de hablar al público, pero ya, pues ahí estamos pudiendo eso. Wow. ¿Cómo nace este tema de las redes sociales? ¿Nace en cuarentena o ya venías generando contenido? No, no, nace, yo creo que nace después de la cuarentena en realidad, porque, este, a ver, en cuarentena yo lo único que hacía era ver a creadores, no creaba contenido y ahí capaz hay un par de videos, whatever, que todo el mundo hacía allá, pero no creaba contenido ni tampoco era, este, como que conocía, por así decirlo, ya. Y después de yo conocer a estos chicos, ayer en persona, porque ahí es que, como que le empieza a traer a uno gustito de, ¿no? Ahí empieza, ahí nace, o sea, que es mucho después de la cuarentena. Wow, ¿cuál ha sido la experiencia de todo este proceso, de todo este viaje de Sarita en redes sociales? Ha sido, ¿experiencia en qué sentido? ¿En personal? Personal. Ha sido muy bonito, ¿no? Porque aprendes mucho, eh, aprendes a hablar, a ser un poco más suelta en algunas cosas, a decir un poco mejor las cosas que piensas y además de todo lo que tienes, ¿no? Que a evitar, que a esto, que, este, pensar en alguna idea, etcétera. ¿Qué es lo más importante que has logrado sacar a alguien de todo este viaje? Hasta ahora. Eh, lo más importante es, este, creer que tú, o sea, en mi caso, creer que yo puedo, este, que yo puedo hacer muchas cosas más de las que pensaba, ¿me explico? O sea, que puedo, eh, hacer que la gente me mire hacer lo que me gusta o, que, que, que tenga esa ganita de ser como, o de estar en mi lugar, ¿ya? Como cuando tú eras chiquito y le veías a alguien en la tele y decías, qué bonito será, o cómo se sentirá estar ahí, en su lugar, ya. Entonces, eso, es hacer que, es bonito sentir que otras personas quieren hacer lo que uno hace, ya, eso. ¿Cómo? Eres chiquito, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces por, por nuestra, por el mazo? Trabajando. ¿Ya? Sí. El principal objetivo de estar aquí es trabajar. Trabajar. Sí. ¿Y qué tal la experiencia en el mazo, Guadalas? Al principio es complicado el clima. El clima, es que bestia, no tienes ni idea cómo me ha costado acostumbrarme al calor que hace en Guayaquil, ¿no? Es increíble. Y el resto es, es muy bonito, ¿no? Porque conocer a más gente, este, eh, poder abrirte más caminos es muy bueno y muy interesante. En todo, en todo ese tema de plataformas digitales, como lo preguntamos a Sol y a Henry, hubo una polémica por ahí por los comigrantes. ¿Ya? ¿Qué opinas de, 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 de este tema? No quiero que hables de, de, de la polémica en sí, sino del tema de los claves de contenido que colaboran con los emprendimientos. ¿Por qué es tu voluntaridad? O sea, ¿tú le generas contenido publicitario para que ellos vayan al, al emprendimiento del restaurante? ¿Y qué opinas sobre, sobre el tema en sí? Opino que está mal interpretado. ¿Ya? Ya. Creo que, eh, mucha gente le ha llevado a este tema a un punto en el que juzgan sin saber el trasfondo de la sonda. Eso opino. Nada más. Nada más. Sí, prefiero no topar mucho ese tema porque la verdad es que, la coraje. Sí, sí. ¿Qué, qué, qué piensas que Ecuador está preparado para trabajar con, con creadores de contenidos? O sea, ¿de hacer un marketing por influencer? O todavía está en pañales? Pienso que Ecuador se está acostumbrando, ¿ya? Pienso que, este, todavía estamos intentando, hacer que esto funcione de la manera más amena, ¿no? Que así como los creadores de contenidos y las marcas se sientan cómodos con lo que se está, con lo que, en lo que se está transformando esto, ¿eh? La comunidad de creadores, ¿cómo la ves? ¿Es hipócrita? ¿Es colaborativa? Es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida. Te juro que no sé, la verdad es que yo soy muy poco observadora, entonces no sabría decirte si es hipócrita o no. Yo he visto que mucha gente colabora entre sí, entonces yo me imagino que es colaborativa, ¿no? ¿Pero? No, o sea, no sé, la verdad. Es que yo no he compartido mucho con muchos creadores, entonces no sabría decirte en exactitud si es que son o no hipócritas, de ahí si es cuestión de cada uno, ¿no? Dale. Dentro de esto, han venido surgiendo, pues, muchos creadores, muchas plataformas para expamer la credibilidad de cada uno de los creadores de contenidos, barra la redundancia. Pero dentro de este proceso, ¿cómo ha sido ese proceso contigo? La verdad es que aún no entiende el proceso, ¿sabes? Porque yo creo que todavía estoy en la mitad o al principio de, ¿ya? Yo no me considero todavía una creadora de contenido porque en la mayoría de mis videos, muchas de las ideas son de todos, ¿ya? No es de una sola persona, o a veces son de mis amigos, ¿no? Sí, entonces como que todavía estoy en el proceso. Es complicadito, pero bonito, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo más loco que has hecho tú por grabar un video? Lo más loco que he hecho, ¿por qué? Sí, o sea, lo de paracaídas, porque crecimos, fuimos a Bahía y tuvimos una experiencia preciosa, sí, nos lanzamos de, ¿cuánto era? 10.500. 10.500, sí, ¿no? 10.500 metros de altura. 10.000. 10.000. ¿Qué tal esa experiencia? No, hermosa. Lo volvería a ser un millón de veces, es hermoso. O sea, al principio, como todo, te da full nervios, ¿no? Pero la adrenalina es lo máximo, es lo máximo. ¿Qué es lo más importante que tú rescatas de la comunidad de creadores al momento de hacer contenido? Que, yo, ¿sabes qué? Que admiro bastante a estos creadores que se ponen a hacer reflexiones, ¿ya? Porque ellos sí como que educan mucho, ¿no? A mucha gente, porque hay muchísima gente, sobre todo, este, adolescentes y niños que nos miran, entonces es muy bacán el hecho de que ellos quieran, ¿cómo concientizar esto de, por ejemplo, el bullying, el racismo y todas esas cosas que todavía tenemos dentro de la sociedad? El hecho de que ellos hagan ese tipo de videos ayuda, ¿no? Así como también estos, los chicos que hacen sketch, que con una broma, te hacen, te hacen pensar en que, claro, ¿sabes? No debo burlarme igual que mi amigo que es diferente a mí, ¿ya? Ya, eso, eso es mi problema, de todos, en realidad. ¿Qué es lo más importante que tú rescatas para hacer una colaboración? Este, creo que, muchas cosas. Yo, podría decirse que, una de las cosas más importantes es el hecho de escuchar, ¿ya? Entonces, para una colaboración de ley necesitas que todas las personas que están colaborando, valga la redundancia en ese momento, se escuchan para que la idea o crezca o salga súper bien, ¿ya? Eso, yo creo que el escuchar y el respeto es lo más importante en una colaboración. Incluso si no se conocen, ¿no? Incluso si son un par de creadores de contenido que recién se van a ver por primera vez ese día y ya, pues. Entonces, si tienen respeto y se escuchan, va a salir súper bien. Va a parecer que son amigos de toda la vida. ¿Pero? No, eso. O sea, no hay pero. No hay pero. No. Ok. Dentro de este proceso que ha venido Ecuador, viniendo con las redes sociales por el tema de la cuarentena, me dices que comenzaste después de la cuarentena, ¿qué rescatas de la diversidad de contenido? Tuvieron creadores que, yo, sonido a las tendencias, bueno, y otros que comenzaron a hacer un contenido más original, poniendo a Ecuador en el mapa y con otros países que están consumiendo nuestro contenido. Sí. ¿Qué opinas a usted? No, me parece increíble porque se vio en la pandemia, que fue donde más crecieron estos chicos, se vio las habilidades de muchísima gente, ¿no? Las habilidades actorales, de expresión, de manualidades, de cosas que la gente se puso a hacer. Eso creo que yo, yo creo que ayudó a que mucha gente tenga paz mental en el proceso de la cuarentena, ¿no? ¿La cuarentena? ¿Qué significa para ti? La cuarentena significa miedo. ¿Miedo? Sí. ¿Por qué? Porque, al menos en el sector en donde yo estaba, la gente no se saludaba por miedo a contagiarse, ¿ya? O se saludaba desde la otra vereda. Y tenía, tú sentías en la gente esa tensión de no, de querer acercarse para saludarte, para lo que sea, hasta para contarse un chisme muchas veces, pero no poder, por el hecho de tener miedo, porque sabes que en tu casa está tu abuelito, tu hijo, etcétera, ¿no? Mucha gente que se puede contagiar y le puede ir muy mal. Eso significa para mí que la cuarentena. Como no pensaste en la cuarentena, ¿te motivó el contenido que mirabas en cuarentena para comenzar a hacerlo? A mí me motivó ver lo que hacían, o sea, ver en vivo lo que grababa. Eso me motivó. Más que el hecho de ver en cuarentena. No consumir, sino ver el trascámaras. Sí, ver el trascámaras. De eso me motivó más. Hasta el día de hoy, ¿qué ha sido lo más loco que te ha tocado leer algún día? La verdad es que, no sé, sabes que yo no como mucho de enseñar esas cosas. ¿No lees? No, no leo todos los mensajes. Hay mensajes que me salen en estos de ocultos, no sé qué, o están como que ocultos por ciertas palabras. Entonces, por eso no me he llegado a cosas tan raras. Pero hasta ahora no, no me he llegado a cosas feas. ¿Todo tranquilo en esta comunidad? Sí, sí, todo tranquilo. ¿Cuál es tu mayor meta en redes sociales? Yo creo que la meta debería planteármela un poquito más adelante. Por el momento yo lo único que espero es crecer un poco más y quitarme el miedo un poco más. ¿Sigues teniendo miedo? Sí, o sea, al principio siempre voy a... Yo siempre tuve nervios, ¿sabes? En la escuela siempre tuve nervios de exponer, ¿ya? No podía pasar adelante y exponer con tranquilidad porque sentía que me estaba juzgando todo el mundo, ¿ya? En el colegio lo mismo. Yo tuve una experiencia en el colegio que... Fui la reina del colegio. No, no, no es una reina. Y ¿sabes cómo fue eso? Fue chuta el día más desesperante de mi vida, no tienes idea. Porque yo ya era mamá. Yo tenía a mi hija chiquitita. No cumplía ni un año todavía ya. En el momento del concurso, de que todo el mundo te mira y no sé qué, el primer... ¿Jurado? No, no, no. La primera cosa que teníamos que hacer era bailar. Yo estaba en bailar. Entonces ahí fue como, bacán, yo bailo. Bailé y eso no me da cuenta, ¿ya? Si yo tengo que bailar, no me da cuenta. El problema está en hablar, ¿ya? Entonces, bueno, cuando ya pasé, cuando ya me tocaba hablar, cuando ya me preguntaron cosas, empecé a hablar muy rápido. Porque yo lo que quería era bajarme de ahí. Entonces yo agarré el micrófono y decía, hola, bienvenidos. Bueno, no me acuerdo exactamente. No saludo a las autoridades, al personal docente y a todos aquellos que estaban ahí. Dije mi nombre, mi curso y me pagué. Bien. Yo veía que las otras chicas, cada vez que se subían, cada vez que les preguntaban cualquier cosa, saludaban al personal docente, al director, a todo el mundo. Yo saludo a las chicas. No saludé más porque yo quería bajarme de ahí. No. A tiempo estaba yo con mi mamá, con el papá de mi hija, y él se fue con mi hija, ¿no? Y yo no le tenía a mi hija al lado y yo empecé a desesperarme mal. Yo me quería bajar y yo le decía a mi mamá, no, ya no quiero ir. Estaba cambiándome de vestuario. No, no, ya me voy. Decíamos esto aquí, pero no podía. No podía dejar eso porque era grande. Ya, pues, entonces me subo al escenario. Estábamos seis chicas, creo. Eliminan a dos chicas, ¿no? Y quedaban tres, no, eliminan a una chica y quedaban cinco personas. Una iba a ser eliminada. Entonces yo dije, ok, me fui, ¿no es cierto? Ya. Resulta que ya pasa esto de que la señorita me está hablando, ¿no? Con la teoría de todas las señoritas que pasan y me nombran reina. Y yo en un video que tiene un amigo hasta ahora, ¿no? Yo estaba así frente a todo el mundo. La persona que estaba a mi lado izquierdo me nombra reina. Y yo a mi lado derecho estaba grabando un móvil y yo, así. No, no, no. Y yo temblaba. Temblaba, temblaba horriblemente. Pero bueno, fue bonito. Pero todo fue por hablar rápido. Sí, porque las otras chicas eran como que se trababan y así. Y una de ellas, me acuerdo que después de ese día no me volvió a hablar. ¿Pero por qué? Porque esto fue un mes de preparación, ¿no? Y esta mujer, yo creo que se gastó todos los ahorros que tenía en el vestido, en los tacos del peinado. Fue marquillista, fue una persona que te arregle el vestido, una persona que te peine. O sea, yo fui con mi mamá y así, o sea. Literal. Sí, literal. No es que no esperaba, tampoco se venía mucho reino. ¿Y cómo así saliste en este reino? Porque estábamos un día así sentados en un habla. Y el profesor dijo, bueno, vamos a hacer estos derechos, ¿no? Y alguien dijo que me nominaba, pues, ¿no? Que salen los ahoritos. Sí, hasta que salen los ahoritos. Ya, pues, por eso, así. Así de sencillo. ¿Y qué tal esa experiencia al final? Al final fue bastante chévere. Todavía no he devuelto la corona. De vueltas a corona. Dentro de proyectos, ¿qué haces aparte en las redes sociales? Yo trabajo con Jorge Aníbal. De hecho, es mi jefe. Ahí es donde lo es. Big box. Aunque no le gustaría que diga jefe, pero es mi jefe. ¿Qué hace hoy? Ajá, yo trabajo con él en una empresa de games. Oh. Y mezclamos esas actividades. De danchar el tiempo para... Para todo. Para todo. Últimamente he visto que están viajando por el Ecuador, visitando las huecas. Enprendimientos astronómicos y demás. Reactivando la economía, que me parece súper, súper bonito. Ya les pregunté a los dos y no quieren revelar ese caso hasta que Jorge lo revele cuando le toque. Pero, ¿cómo hacen para comer tan tan de engordar? Yo me como una empanada y subí 10 kilos. No, pues, ¿qué te puedo decir? Es el metabolismo de cada uno, o sea. Ajá. Y digan la verdad. No, yo no avanzo a comer todo. Yo no me como un plato. No, 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 no. Yo no como todo. De hecho, compartimos los platos. Ah, ese es el secreto. Compartimos. Sí, claro. Compartimos. ¿Eso porque comer 10 veces al mismo día? Sí, solamente cuando... ¿Se acuerdan? Un día fuimos a 8 lugares. ¿Ocho? Sí, estamos delitos. Super. Complicado el asunto. ¿Qué les motiva a ustedes a recorrer estas ciudades para levantarles? Nos motiva Jorge Aníbal. Él nos motiva a recorrer. Sí, porque, claro, ¿no? Uno, este, mientras está más con gente que quiere impulsar a que el Ecuador salga adelante, tiene mucho miedo a ser partícipe del asunto, ¿no? Entonces, Jorge es una persona que siempre espera que todo el mundo salga adelante. Si es posible, él da una mano, entonces, esa es una de las razones por las que hemos empezado a viajar. ¿Qué tal recorrer el Ecuador en esa misión? Muy bueno. Muy bueno porque además de pasearte, de saltar en paracaídas, de viajar en... ¿Qué era eso, Canoa? ¿Qué era? Lancha. Lancha, que me dio que error. Pero, este, es bonito que detrás de todo eso también haya un motivo, ¿no? O sea, detrás de todo eso, detrás de que tú comes y las etiquetas y los videos y eso, le ayudas al emprendimiento a que tenga más vistas y mucha gente le dé ganas de lo que estés comiendo y vaya a donde tú fuiste, pues, ¿no? Hasta ahorita, ¿cuál ha sido la mejor ciudad para cambiar? Manaví. Manaví. ¿Y la comida guayaca? Es rica. Lo pensaste. Es que yo se llamita un poquito, solo moro, no se inventan otra cosa, por favor. Aquí va a estar de comida, aquí hay un sectín gastronómico. No, sí, hay muy buena comida, pero es que creo que en Guayaquil nos dedicamos un poquito más al trabajo, ¿ya? Entonces, es diferente que en Manaví nos fuimos específicamente a comer, a recorrer huecas y cosas así, entonces ahí ves más variedad. Vale, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, negativamente hablando, en este mundo y en este paso por las redes? No digas no. No, no, nunca en la vida. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? No sé, es que es tan complicado. Yo, eso de la falta de puntualidad, no, la falta de seriedad, creo, en los resultados que uno hace, ¿no? Eso es en realidad en todo, independientemente de que sean o no creadores de contenido. Hay mucha gente que está detrás de eso también, ¿no? Hay mucha gente que está en cámaras o que está tomando fotos. Todo lo que, si no tienen seriedad en todo esto, no va a salir un buen trabajo. Eso es lo que. ¿Falta de compromiso sería? Sí, falta de compromiso. ¿Qué nos falta para crecer como comunidad y poder internacionalizar nuestro contenido? Yo creo que la cultura que tiene el ecuatoriano un poco de envidia es lo que tenemos que dejar atrás, ¿ya? Porque cuando alguien está creciendo, enredes, en lo que sea, y otra persona le tiene envidia, o le baja los ánimos, o hace algo para que no le vaya tan bien, o la mala fibra ya. Eso, entonces, hay que culturalizarnos un poco y dejar de, dejar de querer escalar por encima de todo. ¿Ya? Interesante, interesante, interesante comentario. ¿Qué papel tiene en tu vida ahora, ahora actualmente? Es el centro de absolutamente todo. Ya. Este, yo abro TikTok y pienso en ella, ¿no? incluso cuando voy a hacer algún tipo de video, sé que ella me va a mirar y procuro no decir algo que a ella le moleste que yo diga ya, es el centro de dos ¿has pensado en traerla a miro? sí, muchas veces, muchas veces es una idea que todavía hay que desarrollar porque no vendría solamente mi hija, sino también mi mamá porque si no pero, sí, lo he pensado en realidad muy serio las alejarías del frío para que venga la alejaría del frío, sí todavía esto sí se puede acostumbrar no le va a afectar tanto a mi clima ¿cuáles son tus metas para este 2021? poder estar más cerca de mí sea aquí, en Coyequil o sea en Quito eso principalmente y la estabilidad que siempre uno busca esa es la meta más importante incluso fuera de las redes sociales no importa si es que el tema de las redes continúa, para o crece muchísimo, no le importa el objetivo siempre va a ser el mismo está bien, ¿sabes? ¿y el corazoncito? perfecto, está bien no hay no, no hay no hay tiempo para nada de eso hay que trabajar yo ya tengo un compromiso y me quedo con mi compromiso ¿compromiso con? con mi hija conmigo con mi mamá ese es mi compromiso ahora después ya cuando todo esté en orden tal vez no sé no sé qué no hay pretendientes no hay pretendientes por ahí no sé calentándolo no hay para volar no hay para volar aquí solo exhibiéndolo ¿cómo nace ese? ¿ustedes no tienen? pensaste alguna vez que iba a pegar y te iban a arrecadar por eso no, no, no nace porque un día estábamos en en la casa de un amigo y Henry dijo hagamos un video ya Henry tiene la culpa de todo esto la verdad entonces ya ahí nació y el que él lo tenía en su teléfono mucho tiempo después me pasa el video y yo lo subo así como como subía cualquier otra cosa la verdad ya y pum de pronto 68k y le puse en privado ¿por qué? porque sí solamente porque sí ya y luego ya pues después de un tiempo creo que después de eso hice el video de la avioneta no estoy segura si fue después pero yo creo que sí y ese video también 400 y pico ¿qué pasó aquí? así fue así fue de pronto fue un trueno no el cabarril así fue pensaste alguna vez te iban a identificar con ese se mantenía no la verdad es que no no lo pensé nunca me imaginé que algo de eso iba a pasarme yo te digo pues todo lo de los nervios atrás y yo con 400 y pico no 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 también lo archivaste no ahí está esa noche ¿y por qué no regresará el otro ¿por qué no? ¿has pensado seguir generando ese tipo de contenido? sí con esa frase que ya te tiene catalogada no sé si me tenga tan catalogada pero sí sí he pensado en realidad sí porque yo hice una dinámica hace como unas tres semanas atrás en mis historias y puse frases de creadores y todo el mundo lo sabe ah yo no te creo qué vergüenza qué vergüenza o sea ustedes no tenían no dentro del plano profesional fuera de las redes quiere Sara ¿qué hace Sara? Sara es una agenda ya a ver ¿qué dices de acá? ¿qué dices de acá? no 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 ¿qué hago? es que ¿cómo te explico? hago muchas cosas pero soy una agenda sobre todo organizo una agenda porque ya eso soy asistente de Jorge ¿y qué tareas ser la asistente de Jorge? es muy chévere porque aprendes un montón de cosas ya de todo tipo hay que o sea yo procuro prestarle bastante atención cuando está haciendo sus ideas de sus proyectos y aprendes mucho incluso tienes un poco más de idea de yo previo a esto tuve un negocio ya y escuchando a Jorge pensaría que si lo hubiera tenido cerca mío hace tres años atrás hubiera salido mucho mejor mi negocio por ejemplo ya o sea es un diamante que hay que saberle sacar dentro de esto hacer una agenda humana soy una agenda ¿qué es lo más estresante que puede estar? no no lo puedo decir ¿qué es lo más hay que me cambien los horarios o que no sean puntuales? porque incluso eso estaba en mi agenda ¿no? incluso todo estaba en mi agenda ahora siempre tengo que ir al baño ¿te gusta llevar el control? sí casi siempre se puede decir que eres una controladora en el sentido positivo sí casi siempre casi siempre ¿no te ha sacado de quicio algo que que ya lo tenías planeado que ya estaba concentrado planificado y cosas en la vida cambian brusco mira sí me ha sacado de quicio pero cuando se trata de cosas mías ya por ejemplo o de mi hija por ejemplo estoy organizándole a mi hijo una reunión porque a veces daba que ahora yo ya no me hago nada y no salió a la hora que tenía que sentir o lo que como yo me imaginé ay me frustro horriblemente pero ahí de ahí cosas de otras cosas no sí me relajo bastante la verdad ¿sí? sí ¿eres tóxica? ¿en qué sentido? soy tóxica sí dice un poquito otra vez exigiendo ya no sé exigir ya son por favor ¿qué es lo más qué es lo más importante que resaltas tú en tu trabajo? lo más importante es la paciencia que nos tenemos todos ¿no? todos porque porque también nos tienen la paciencia porque a veces hablamos no más cualquier cosa sí eso es lo más importante la paciencia sí la paciencia lo más importante yo creo que todo el mundo debería ser paciente y y y no frustrarse por un montón de cosas que a veces aunque te frustres no lo puedes resolver eso implica en todo en trabajo familia amigos relaciones etcétera yo creo que si no eres paciente y yo no soy una persona muy paciente ¿sabes? nunca en mi vida en mis 26 años ¿tienes 26? tengo 26 años wow nunca en mi vida he sido tan paciente guaguita guaguita guambrita guambrita ajá nunca he sido tan paciente como en esta etapa antes de la madre y que jodida ¿qué cambió de la Sara? ¿qué cambió que nació la Saori eso pasó ella también me volvió una persona menos impaciente ¿te tocó aprender? me tocó aprender duro lloraba ¿sabes? pero ya aprendí ¿cuál es ese sueño que te falta por cumplir? estudiar derecho ¿ya? y ser una abogada de la República de Ecuador ¿es un meta? sí ese es un sueño ¿se puede hacer realidad? sí sí se puede pero lo pensaría dos veces ¿sabes? porque me gusta mucho la materia la idea el verme de abogada me gusta mucho pero también considero que no ¿qué hay? o sea hay muchos abogados ya en Ecuador imagínate creo que la mitad de cuántos ya nos quieren ser abogados ya para qué no pero no sé me gustaría mucho wow ok cuando estamos aquí un poquito más de salita ¿vamos a entrar a la dinámica ahora? ya ¿preparado? ya pero no me digas el segundo ¿por qué? vamos a hacer un poquito más de quito ya me diga un buen tiempo en quito así que es lo que se come perfecto ya vamos con el desayuno ya y tenemos caucaras ya ya con caucaras versus empanadita de verde con café no tortillas con caucaras tortillas con caucaras sí mil veces mil veces de desayuno de desayuno sí vamos con la media mañana ya y tenemos cevichochos que tengo ya con tostados mapahuvira y chopin eso este cevichochos con el dolor de mi alma cevichochos y tenemos y tenemos un loco de papa con librichu loco de papa con el tostado y lo mapahuvira de hace rato y de segundo tenemos el seco de pollo y versus podría ser un yapingacho 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 sí sí yapingacho porque seco de pollo puedes comer en todo lado pero sí aquí y en la china puedes comer un seco de pollo que todo el mundo lo hace pero un poco yapingacho sí yapingacho dale y vamos a la media tarde ya y tenemos salchipapa o papipollo papipollo porque no me gusta el embutillo no te gusta el embutillo ya lo que estás perdiendo no, no, no o sea sí lo consumo pero procuro no hacerlo no me gusta mucho dale vamos a la merienda ya eh ¿por qué parte de Quito vive? el sur entonces dejen conocer el arroz con menestria y chuleta de Don Kaisel de Don Kaisel ya sí sí lo has probado ahí en el sur sí sí fue el calzado versus moro risotto con ensalada y chile no, pues no no sí el arroz con menestria de Don Kaisel sí Don Kaisel ya no lo dices cuando vaya por aquí vamos al al pecaíto nocturno ya el pecaíto nocturno y vámonos con las hamburguesas y los hot dogs de la González Suárez típico de la plaza ya o sea creo que los hot dogs por tradición los hot dogs a pesar de que no como embutido pero prefiero un poquito más del embutido que la carne molida a ver tampoco te gusta la carne molida sí me gusta no es que no me gusta o sea sí la consumo pero procuro no hacerlo tanto mira sí, sí la consumo sí me gusta de hecho no me han listado poniendo risas no, no me han listado ya va ¿qué chiste no me han listado? a ti específicamente bueno ahora ven te voy a comer así bueno ya pues entonces yo creo que los hot dogs con ajícito del maní sí o sea no mucho de ají porque no soy muy buena para el ají pero sí con ají sí de hecho hicimos un reto ahí para los pobres amigos que lo retó alguien por ahí se atrevió a retarlo dado que surgírselo en vivo para que quede grabado ese público cristiano no sabe lo que se está metiendo pero dice que le puede ganar pero ahí dice mucha gente ha dicho que puede dentro de esto vamos con sí 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 social social super social a ver piensen el piensen el club piensen el piensen el club platini piensen el piensen el corona piensen el porque primero lo nuestro piensen el antioqueño 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 norteño no antioqueño ¿qué fue? no es que norteño te contaría pero me acuerdo de un lunes con el uniforme del colegio y mejor no me quiero acordar así que quedémonos con el antioqueño ¿en qué colegio estudiante? ¿en Guadalindos? no en el Fernández Madrid o sea estuve en dos colegios ya primero estuve en el municipal que queda frente al Fernández Madrid y luego te cruzaste la calle me cruzaron pero bueno eso triste suena raro eso pero mi mamá mi cruzó la calle norteño antioqueño antioqueño cristal antioqueño antioqueño sumir antioqueño antioqueño trópico seco Jesús en cruz antioqueño antioqueño pedrito coco pedrito coco qué es pedrito coco qué es pedrito coco no sabe lo que es pedrito coco por favor pero me dice es como un abor es un abor es un abor con sabor a coco no entonces si el antioqueño antioqueño caña manadita faja negra caña 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 currincho es decir reyito sanitario este currincho ya currincho rango currincho currincho vodka currincho tequila 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 brandy tequila tequila coñac tequila 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 vino tequila Qué tequila Sí Dentro de todo esto Dame tu top 3 de ciudades Manaví Ay, digo, perdón, no Manta Manta, sí Primero Segundo, Ambato No Cuenca Manta y Ambato ¿Ya? ¿Y Quito y Guayaquil? No, Quito para mí A pesar de que yo amo a mi Quito No es una ciudad muy turística Y tampoco es una ciudad donde Aflore la gastronomía Yo creo que más bien de gastronomía De otros cantones Y Guayaquil, ay, mucho tarde No, no, Guayaquil Guayaquil no, porque La afluencia de gente es muy grande Como que no es tan turística ¿Qué es lo más turístico de Guayaquil y Malecón? Creo El malecón de Sanado Malecón 2000 Sí, pero menos La de Puerto Santana Sí, sí, sí Como 20 malecones No, pues, habla bien O sea, ya habíos en serio Sí, es verdad Como 17 malecones Sí Sí, entonces no Pues ya me fui a un malecón Y ya vi todo Es como cuando vas a... O a Jemurriu Sí, sí Cuando vas a Quito Te paras Si te fuiste al Panecillo O te fuiste a Longuí, ¿no? Diciendo que no somos absolutos O te subiste a la... A la iglesia... ¿Cómo se llama? A la Basílica Ves lo mismo Es lo más turístico que hay Ya, pues, se acabó Pero qué... Bueno, es que eso es una Las periferias Eh... Una pío Una pote Este... Nayón Nayón Los valles O sea, el alrededor de... El de Quito Quito como tal No, es mucha ciudad O sea, más bien Es muy gubernamental Muy gubernamental Sí En Quito están Están todos los gobiernos O sea, no, no Estoy hablando piedras En Quito está Todo el gobierno, ¿ya? ¿El gobierno central? Sí, el gobierno central Que el presidente Que los asambleístas Todo está en Quito Lo más bonito Lo más divertido Que es en Quito Son las gullas O sea, no, no No, no Quito, no La verdad es que Yo le amo a Quito Ya Es bonito es ir a la Ronda, ¿sí? Eh... Ir a Vista Hermosa Que tiene unos restaurantes preciosos Con una vista increíble Pero, oye ¿Qué más haces? ¿Qué otras actividades tienes de aquí? ¿El teleférico? Ya O sea Ya no tienes el género Sí Solo es semana sana O sea Puedes hacer esa ruta cuando quieras Pero igual O sea No, no es tan turístico En... En Manga ¿Está en Quito? Eso ya no está en Quito Quito Sí Pero ya no está en Quito Quito ¿Cómo se llama esta parte? Más adelante de Calderón Más allá, claro Más allá de Calderón No, no Ya Eso ya no es Quito Quito Pues ya Hasta Incluso Estos barrios Que son En el extremo norte de Quito Que Carapú O que Eh... Zavala Eso ya O sea O sea O sea Lo siento Los de Calderón Sí Los de Calderón Esta Pobre No puedo volver a Quito Menos a Calderón Ajá ¿Pero qué prefieres? ¿Fiestas de Boyaquí O fiestas de Quito? Fiestas de Quito ¿Por qué? Porque Soy de Quito Solo por eso Porque Fiestas de Quito ¿Sabes por qué me gustan Muchas fiestas de Quito? Porque yo bailaba Porque yo desfilaba Entonces más bien Eso no recuerdo Eso a mí Me encanta El Quito colonial Me encanta Sí Uno de los Sanctro históricos Mejor conservados Sí Hasta que Puedo decir Hasta que Llegaron las feministas Y los destruyeron Sí Estas mujeres ¿Qué piensas del feminismo? El feminismo Es bastante bueno Mira Pero cuando lo estamos Llevando A un lado En donde no debe estar En donde Te vuelves Como fanático Ahí está mal Toda cosa Yo creo que Al extremo Está mal ¿No? Entonces Es un tema Tan complicado Pero imagínate ¿Qué puedes hacer tú Destruyendo una ciudad? Solo llamas la atención Pero no estás llamando La atención Para bien ¿Ya? Hay otro tipo de cosas Que se pueden hacer Para combatir El machismo Que es lo que quieren Combatir Estas mujeres ¿No? Entonces También el feminismo Que dicen Estas chicas Procuran Que haya Igualdad Pero si nos ponemos A pensar Con lógica No podemos Ser iguales Incluso Por la anatomía Que Que nos Caracteriza ¿No? Somos diferentes En ciertos puntos Tiene que haber Una equidad Sí Estoy muy de acuerdo En que haya Equidad Pero igualdad Es como complicado ¿No? Por algunos temas Por ejemplo Sí hay muchas mujeres Que se dedican A trabajos pesados Pero hay mujeres No todas las mujeres Porque no avanzan La fuerza No es la misma fuerza De un hombre Como de una mujer ¿Ya? Sí debemos ser tratados Por igual En ciertas cosas Porque claro La equidad Es importante Para vivir todos En armonía Pero no por eso Quiere decir Que como yo soy mujer Y ahora soy feminista Y lucho Y no sé qué O sea Yo sí le puedo Cachetear a un hombre Mañana Y no me tiene que decir Nada por ser mujer No está bien Ese también es otro extremo Entonces Si no queremos violencia No hagamos violencia ¿No es cierto? Una de las cosas Más bonitas De ser feminista Es crear Niños y niñas Útiles En todo sentido Niñas que puedan Entender Y respetar A un niño ¿No? En todo sentido Que si el niño No quiere Que juegue Con esta niña Está bien No tiene que obligarla Ni se tiene que Cogar Ni nadie tiene la culpa El niño no quiere Está bien Así mismo Los niños ¿No? Así mismo Tienen que respetarles A las niñas No solamente Los niños Todo tiene que ser Igualito Bonito ¿No? Con armonía A eso O sea No porque Ahora soy feminista Voy a estar Por encima de Yo sí puedo hacer Lo que me dé la gana Eso también está mal Entonces Está mal El hecho incluso De Estos desmanes Que hace Que se ponen A rayar Las paredes ¿Qué sacaron con eso? ¿De eso? No Me enamoré Hola 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 ¿Qué piensas De nuestra página De Bilal Me da orgullo Saber que Una de las cosas Más importantes De Que nosotros Sentimos Como creadores Nos están Este Nos están tomando En cuenta Ya O sea Es un espacio En el que Ahorita Puede ser Un espacio Que está Creciendo Y mañana Lo vamos a ver Mucho más grande Es como ver A un hijo Ya No No es porque Te creas Que seas mi hijo Es bonito ver Que cosas De tu país De tu ciudad O de ciudades Cerca a la tuya Están creciendo Y luego Mañana va a ser Un violando enorme Que tenga un edificio Y que mucha gente Internacional Vea y de violando Y luego Porque quieran estar Envielando Eso es muy bonito Entonces Siento orgullo Orgullo de que la gente Quiera crecer así ¿Qué piensas En los premios que hicimos? No tuve la oportunidad De ir La verdad Pero no me acuerdo Creo que Viajé No estaba por trabajar Pero no vivía En sí Pero eso Ya Pero me parece Bastante interesante Porque es una motivación Para todos Hay mucha gente Que no esperaba Ser nominada Y fueron nominados Y era muy bonito Ver la emoción Que tenían Entonces es Bastante chévere Sentirse Premiado Por lo que uno Está haciendo ¿Qué le quitarías? ¿O qué le cambiaría? A ver No sé La verdad Yo creo que Yo creo que Nada No le quitaría nada Tampoco O sea A general Se le podría agregar Experiencia Pero eso es Con el paso Del tiempo Yo creo que Todo es un aprendizaje Y Villalando Va a aprender En el camino A ser un grande A ser un enorme Así que Nada No le quitaría nada Ya para entrar A lo último Casa de Matalazar Una dinámica más Por la Vamos a ir así Super super light Super light Una sola rata Nada más Ya gracias Tenemos a Papeles Caballero Misu Anthony Soa Y Aaron Trix Ay no No me dijiste light Habla bien Bueno el uno ya se mató Solo Yo buscando los más light Sale Tremendo No 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 Estás loco No 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 Este A quien matas Ya pues a papeles Yo te digo que ya se mató solo Y nadie A quien Beso Y con quien me caso Pero es que es la misma Vaina No Son super chéveres Yo les admiro un montón Pero Ya pues entonces Le beso Uy no Ya le beso a Aaron Y me caso con Aldo Bien 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 Para Cerrar en este podcast Estoy hablando con Sarita ¿Qué consejo O qué mensaje Le darías a nuestros seguidores Tus seguidores Y a los que Pasan por YouTube Y podcast Tienen que ver a ti La portada ¿Qué mensaje O qué consejo Le darías? Que sigan su suena No no Este Que Que se respeten A sí mismos Y a todo el mundo ¿No? Que Eso les va a ayudar mucho A A que los lazos Que tienen ahora Con mucha gente Sean más fuertes Y Eso Sobre todo eso A que Sus lazos Sean más fuertes A que Crestan un poco más A que la gente Confíe más en ustedes Eso es lo más importante El respeto Que se respeten Y respeten a todo el mundo Wow Hemos conocido un poquito más A A Sarita Nyusta Que es Sara J Nada más Así que No estamos para revelar Secretos De Estado Y un cuarto Ahí va Esto es podcasteando Síganos en todas las redes sociales Estamos como VigelandFM Suscríbanse también A nuestro Patreon Que tenemos contenido exclusivo No de la cuqueable Nada de contenido Prohibido Contenido exclusivo Aquí abajo También van a aparecer Todas las redes sociales De Sarita Todas las redes sociales Para que vayan así En el comentario En el aire Estamos enamorados de ti Así Para que Generé engagement Y muy pronto Vamos a tener El poder del ship Donde vamos a tener aquí A Sarita Para buscarle El ship perfecto Perfecto ¿Por qué no? Ya Y algo tiene que seguir Las redes sociales Ya Eso es Así que chicos Muchas gracias por vernos aquí Síganse Suscríbanse Denle like Compartan Manito arriba Y recuerden que Podcasteando Es un podcast de VigelandFM Donde Violando Se entiende la gente Pero no hay cerveza Así que Presupuesto VigelandFM 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 Gracias.